Vamos ahora al primer estudio Ubique su biblia en Lucas capítulo 16 Hoy tendremos un bonito estudio Tendremos palabra de Dios para todos los presentes Todos los que están ausentes pero que nos están viendo O nos están oyendo en cualquier parte del mundo Para ustedes sea esta palabra linda Conmovedora, especial, llena de luz Para todo aquel que está en tinieblas Así que hermano Levi nos da lectura a la palabra de Dios Vamos a leer la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que el título es Parábola del mayordomo infiel La ley y el reino de Dios Y Jesús enseña sobre el divorcio Y oían también todas estas cosas los fariseos Que eran avaros y se burlaban de él Entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que los hombres tienen por sublime Delante de Dios es abominación La ley y los profetas era hasta Juan Donde entonces el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra Que se frustre una tilde de la ley Todo el que repudia a su mujer Y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada del marido adultera Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas Que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el hade alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado Padre gracias por esta palabra Utiliza a tu siervo A los que le acompañamos Son muchos, millares los que están esperando el beneficio Hoy es el día que tú escogiste Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Ayer nosotros terminamos nuestro estudio Cuando Jesús le estaba hablando Le estaba hablando a sus discípulos Y le decían Ninguno puede servir a dos señores Usted no puede servir a Dios y a las riquezas No es que usted no pueda tener bendición Posesiones, ganado, hacienda, negocio Pero que no le ponga el corazón a eso Que usted no idolatre los bienes materiales Porque todo lo que tenemos se queda de este lado del río Todo lo que tenemos se queda de este lado de la eternidad Vinimos con las manos vacías Y sin duda que nada podemos llevar Usted puede tener, mire, mil cabezas de ganado Pero no se va, no se va a llevar Ni un becerrito No se va a llevar Ni la pata de una oveja Usted no se va a llevar nada Usted vino desnudo Y desnudo se va de este mundo Basado en eso Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos Y él les decía Ninguno puede servir a dos señores Usted no puede servirle a Dios y al diablo Usted no puede servirle a Dios y a las riquezas No se haga esclavo de las riquezas Si tiene riqueza Bueno utilícela En bien del prójimo En bien de la humanidad Porque lo único que ustedes van a encontrar Cuando lleguen al cielo Si es que van al cielo Es lo que ustedes han hecho en favor de los pobres La Biblia dice Bienaventurado el que piensa en el pobre Porque en el día malo Lo librará el Señor Todo lo que tú hagas en favor Del menesteroso Del huérfano La viuda El necesitado Tú puedes hacer feliz A mucha gente ¿Cómo? Por medio de las posesiones Que Dios te ha dado Eso era lo que Jesucristo Con buena voluntad Le estaba explicando A sus discípulos Ah pero estaban allí también Estaban los fariseos Y de eso se trata En el día de hoy Versículo 14 Diga conmigo Y oían también Todas estas cosas Y oían también Todas estas cosas En el versículo 14 Estamos leyendo Lucas capítulo 16 Versículo 14 ¿Quiénes oían también estas cosas? Los fariseos Los fariseos Que eran Que eran Avaros Eran avaros Dice Oían también estas cosas Los fariseos Que eran avaros Que significa Avaros Una persona Que yo quiero más Y yo quiero más Y yo quiero más Y mire La avaricia Es como un saco roto Que mientras más le echan Menos tiene Más quiere Más necesita Es un saco roto La avaricia Nos convierte En sacos rotos En tinajas Agrietadas Que no retienen El agua Una persona Avaro Nunca está Conforme Con lo que Dios Le ha dado Oí el testimonio De un multimillonario El hombre Más rico Del mundo Y un periodista Muy famoso Le dijo Señor ¿Será que usted Acepta Una entrevista De una sola Pregunta Su respuesta Puede ayudar A millones Y millones De personas Aquí en los Estados Unidos Y en el mundo Él dijo Si como no Prepararon Todo aquel Programa Para hacerle Una pregunta Y la pregunta Fue Señor ¿Qué necesita Usted Para ser Feliz? Y ese hombre Puso una cara De desgraciado Una cara De miserable Puso una cara Yo quisiera Poner la cara Como él Pero a lo mejor No me va a salir Vamos a ver Un poquito Más Yo sería Muy feliz Si yo tuviera Un poquito Un poquito Un poquito Más El periodista Se quedó Viéndolo Se sintió Defraudado Hermano ¿Cómo es posible Que teniendo Tantos millones Y millones Y millones Y millones ¿Qué necesita Usted Para ser Feliz? Un poquito Un poquito Un poquito Más Si yo tuviera Un poquito Más Yo sería Muy feliz El hombre Le dijo Pero Señor Usted tiene Tanto Tanto Que no se lo puede comer Ni usted Ni sus hijos Ni sus nietos Cien generaciones Comiendo Y comiendo Y comiendo No alcanzarían A comerse Esa fortuna Tan grande Que usted tiene Si pero yo quisiera Un poquito Un poquito Un poquito No Esa entrevista No sirvió Para nada No la publicaron Ese hombre Se portó Como un Miserable Como un Energúmeno Como un Bruto Porque respondió Por la tapa De la barriga Por la boca De la ambición Diga conmigo Cielito Que el Señor Reprenda al diablo El Señor Reprenda al diablo Dice aquí Que ahí Estaban los fariseos Los fariseos Que eran Avaros Estaban oyendo La explicación De Jesucristo Y que hacían Estaban contentos Con lo que Él decía Como dice El versículo 14 al final Y se burlaban Se burlaban De él Se burlaban De él De quien se estaban Burlando Hermano Isidro De Jesucristo Pero porque se estaban Burlando De Jesucristo Porque Jesús Les decía A ellos Acerca De La importancia De las cosas Espirituales Por encima Del dinero De amar No se debe amar A dos señores No pueden amar A Dios Y a la riqueza Como usted explicaba No es que no pudieran No se pueden tener Posesiones Ni bienes Sino poner el corazón En esas cosas Pero dice Que ellos eran Avaros Y el Avaro Tiene el corazón En los bienes Terrenales En el dinero En las vacas En las tierras Y como decía La ilustración De la historia De ese hombre Una historia De este hombre Rico Miserable Pues Veían a Jesús Hablando de las cosas Espirituales Poniendo por encima Del dinero Ellos se burlaban Les parecían locuras Porque el Avaro Menosprecia Las cosas de Dios Menosprecia a Jesús Y tienen poco Las cosas espirituales Ah pero Cristo No se quedó callado Porque Jesucristo Conoce al diablo Y a los demonios Jesucristo Los puso En su lugar En el versículo 15 Dice Diga conmigo Entonces Entonces Les dijo Les dijo Ajá Como les dijo El Señor Entonces Vosotros sois Los que os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios Conoce Vuestros corazones Porque lo que los hombres Tienen por sublime Delante de Dios Es abominación Ustedes se justifican Delante de los hombres El rico Le regala un televisor Al policía Y ya está en la buena Con el policía Le regala una moto Le regala un carro Al alcalde A X persona Y lo está sobornando Mis amados hermanos Y con un televisor Grandote De 40 pulgadas Quiere comprar A las autoridades Y ustedes se justifican A ustedes mismos Delante de los hombres Jesucristo Conocía El corazón De ellos Dios Conoce Vuestros Corazones Amén Porque lo que los hombres Tienen Por sublime Delante De Dios Es Abominación Es abominación Como un chiquero Como una letrina Eso es abominación Delante de Dios Una cosa inmunda Un burro Podrido Un zapato Viejo Roto Mooso Eso es abominación Delante de Dios La mentira Es abominación Delante de Dios La homosexualidad La prostitución Los vicios El orgullo Los celos La ira La contienda Los frutos De la carne Son abominación Delante De Jehová El Señor Jesucristo Que conoce Nuestros corazones Les dijo A esos fariseos Malucos Burladores Jesucristo Les dijo Ustedes son Los que se justifican Delante De los hombres Pero Dios Conoce Los corazones De ustedes Y lo que Delante de los hombres Es Una cosa Delante de los hombres Muy honroso Muy esto Donde te pongo Que no te reviente Delante de Dios Es Abominación Yo puedo Engañarlos A ustedes Ustedes Pueden Engañarme A mi Pero Quien puede Engañar A nuestro Padre Celestial Nadie No hay Nadie Que pueda Engañar A Dios Por eso Mis amados Hermanos Cuidémonos Nosotros De pensar Rectamente De hablar La palabra De Dios De no estar Cuestionando La sagrada Escritura Ellos Ellos Se Burlaban Del Señor Pero El Señor No le Importa Que el Diablo Se Burle Porque El Señor Sabe Perfectamente Cuál Va a ser El destino Cuál Va a ser El final De los Burladores El final De los Burladores Será El tormento Eterno Que le pasó A la gente Que se Burlaban De Noé Dios Le dijo A Noé Que le hiciera Un barco Y que hiciera El barco Sobre El monte Ararat Yo he estado En Armenia Yo he visto El monte Ararat Donde Está El arca De Noé Ahí está El arca De Noé Y sus Amigos Sus Familiares Sus Conocidos Se Burlaban Decían Como Usted Está Loco El remate Mi amigo Como va a estar Haciendo un barco En una montaña Los barcos Se hacen En la orilla De los ríos Los barcos Se hacen En la orilla Del mar Los barcos Se hacen Junto A las lagunas Pero Como va a ser Usted Un barco En una montaña Usted está Loco Amigo No se ha Visto Nunca Que una Persona Haga Un barco Sobre Una montaña Pero Dios Le dijo Y él Lo hizo Y que sucedió Mis amados Hermanos Vino 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 El diluvio Se llevó A los burladores Pero Noé Estaba A salvo Dentro Del barco Y allí Le llegaron Los familiares Y le tocaban La puerta Noé Yo soy Tu suegra Lo siento Mi suegra Usted llegó Demasiado tarde Usted se Burlaba De mi Noé Yo soy Tu mamá Pues tampoco Poco puedo Mamá Yo no Tengo La llave Yo no Cerré La puerta Fue Dios Quien La cerró Y cuando Dios Cierra Una puerta Nadie La puede Abrir Hoy La puerta Del cielo Está abierta La puerta Se llama Jesucristo Él dijo Yo soy La puerta Dígalo conmigo Jesucristo Dijo Yo soy La puerta Y el que por Mí Entrará Y saldrá Y hallará Paz Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al padre Y nadie Viene al padre Sino por mí Amén Cuidado Usted que me está Oyendo en algún Lugar de Venezuela En algún Lugar del Continente En algún Lugar de Europa En algún Lugar de Israel Nos están Oyendo En los Cinco Continentes La gloria Es de Dios Yo no lo estoy Viendo A usted Usted Si me está Oyendo Usted Si me está Viendo Cuidado Con Burlarse De la Palabra De Dios Porque Dios Conoce Nuestros Corazones Y Él Sabe Lo que Estamos Pensando Mi Último Versículo Es El Dieciséis Habla De la Ley Y El Reino De Dios Dígalo Conmigo La Ley Y Los Profetas La Ley Y Los Profetas Que Dice Acerca De La Ley Y Los Profetas Eran Hasta Juan La Ley Y Los Profetas Eran Hasta Juan Hasta Juan El Bautista Que El Que Le Cortaron La Cabeza La Ley Y Los Profetas Esto Deberían Oírlo Mis Hermanos Hebreos Mis Hermanos Judíos Deberían Saber Que La Ley Y Los Profetas Tuvieron Un Comienzo En El Monte Sin Ahí Y Tuvieron Un Final Con Juan El Bautista Porque Un Final Porque Todos Los Profetas Y La Ley Apuntaban Hacia El Mesías El Salvador Del Mundo Y El Último De Los Profetas Profesionales Judíos Fue Juan El Bautista Todos Apuntaban Acerca Del Mesías El Mesías Que Va A Venir El Mesías Va A Ser Hijo De Una Virgen El Mesías Va Nacer En Belén El Mesías Va A Ser De La Familia De David Al Mesías Lo Van A Vender Por Treinta Piezas De Plata Al Mesías Lo Van A Despreciar En Su Tierra Al Mesías Le Van A Clavar Las Manos Y Los Pies Al Mesías Lo Van A Coronar Con Espina Al Mesías Le Van Escupir El Rostro Al Mesías Le Van A Desfigurar La Cara A Puñetazo Al Mesías Le Van A Traspasar El Costado Con Una Lanza Al Mesías Le Van A Dar Vinagre Con Y En La Marga Todas Esas Profecias Fueron Hasta Juan El Bautista Cuando Juan El Bautista Vio A Jesucristo Que Venía Caminando Por El Desierto La Multitud Estaba Con Juan El Bautista Pero Cuando Juan El Bautista Miró A Jesucristo Ay Juan El Bautista Reconoció Que Ese Es El Mesías El Hijo De Dios Y Extendió Su Brazo Y Dijo Digan Conmigo He Allí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Que Quita El Pecado Del Mundo Y La Gente Dejaron A Juan Y Se Fueron Con Jesús Porque Jesucristo Es Más Importante Que Dios Es Más Importante Que Todos Los Profetas Amén Todos Los Profetas Fueron Muy Importante Los Profetas Son Como Las Estrellas Pero Que Se Hacen Las Estrellas Cuando Aparece El Sol De La Mañana Se Esconden Ahí Están Las Estrellas Pero No Se Ven Porque Porque El Sol Alumbra Más Que Todas Las Estrellas El Sol Tapa Las Estrellas Jesucristo Es La Estrella Resplandeciente De La Mañana El Sol De Justicia Amén Amén Por Eso Mis Amados Hermanos Los Profetas Y La Ley Fueron Hasta Juan El Bautista Después Que Apareció Jesucristo Se Acabaron Los Profetas Ya Usted No Encontró Un Profeta Elías Ya No Encontró A Un Profeta Daniel Los Profetas Profesionales Se Acabaron Que De De En Cuando Por Ahí El Señor Nos Zumba Por Hay Una Palabra Profética Y Nosotros La Decimos Y La Palabra Se Cumple Bueno Porque Dios Sigue Siendo Dios Y Él Sabe Toda La Eternidad Y Él Puede Decirnos Lo Que Va A Suceder En El Día De Mañana Pero Yo No Me Creo Profeta No A Mi Me Me Dijo El Señor Me Mandó Un Mensaje Díganle A Mi Siervo El Hermano Fuerta Que Le He Entregado Una Iglesia Grande Y Poderosa Ah Bueno Yo Lo Creí Porque Porque La Palabra Profética El Señor Siempre La Va Mandar Para Mantenernos Derechito Derechito Yo Le Creí A Dios Y Hoy Día Estoy Viendo Esa Iglesia Grande Y Poderosa En Toda La Tierra Pero Aunque Me Mandó Esa Palabra Profética Yo No Voy A Andar Detrás De La Muchachita Que Dijo La Profecía Para Nada Mi Amigo Yo Ando Detrás De Esta Palabra Que Es Eterna Porque Yo He Entendido Que Todos Los Profetas Y La Ley Fueron Hasta Donde Fueron Los Profetas Y La Ley Hasta Juan El Bautista Ahora Ya Nosotros No Estamos Mirando A Los Profetas Nosotros Estamos Mirando Al Mesías Al Salvador Del Mundo Aquel Que Dijo Un Día Mirad A Mí Y Sed Salvos Todos Los Términos De La Tierra Estás De Acuerdo Cielito Amén Bueno Aquí Continuamos En el Nombre Del Señor Estamos Sobre Unos Fariseos Burladores Que Se Estaban Burlando Del Señor Y El Señor Tenía Que Hablarle Y Tenía Que Callarle Porque Hay Momento En Que Dios Tiene Que Permitirse Callar Al Diablo Como Siempre Lo Ha Hecho Y El Diablo Tiene Que Saber Que A Través De Estos Medios A Través De Esta Radio Si Dios Está Permitiendo Si Esta Televisora Llegar A Muchas Naciones Para Que Para Hacerle Saber Que Jesucristo Es La Puerta Que Jesucristo Es La Visión Que Tenemos Que Tener Que Jesucristo Es El Salvador Del Mundo Y Por Eso Hoy Muchos Por Donde Andan Caminando Andan En Esperanza Diciendo Que Con Jesucristo Son Salvos Y Esto Lo Tenemos Que Tomar En Cuenta Y Dice El Versículo 17 Pero Es Más Fácil Es Que Pase El Cielo Y La Tierra Que Se Fruste Una Tilde De La Ley Todo El Que Repudia Su Mujer Y Se Casa Con Otra Adultera Y El Que Se Casa Con La Repudiada Del Marido Adultera Vamos A finiquitar Inmediatamente Lo Que Es El Versículo 17 Que Compende Con La Ley Y El Reino De Dios Nosotros Estamos Claro Lo Hemos Explicado Aquí Que La Ley Se Dio Para Que Entendiésemos Lo Que Era Malo Y Lo Que Era Bueno Cantidades De Personas A Través De La Caída Del Primer Adán Ustedes Recordarán Que El Produjo Que Nosotros Muriésemos Prácticamente Que Anduvieramos Muertos En Delito Y En Pecado Y Tuvo Que Aparecer Entonces Después De Juan Como Estaba Allí En El Sentido Humanizado En El Ministerio Nuestro Señor Jesucristo Porque Jesucristo Es Dios Y Siempre Ha Existido Y Cuando Apareció Jesucristo Apareció Como El Salvador El Segundo Adán Que Venía A Rescatar A Los Perdidos ¿A Cuál Es Perdido? La Escritura Bien Dice Que Dios Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había perdido Nosotros Millones Y Millares Que Están Salvos Hoy En Este Mundo Saben Que Estaban Perdidos Pero Encontraron Al Salvador A Nuestro Señor Jesucristo La Ley Les Enseñó Que Estaban En Pecado Pero Que El Reino Era Jesucristo Y Que El Único Que Podía Librarlo Se Llama Jesucristo Y Por Esto El Señor Jesucristo Enfrenta Y Confrontó A Los Fariseos A Los Hipócritas Los Llamó Sepulcro Blanqueado Que Por Fuera Se Ven Bonitos Pero Por Dentro Lo Que Hay Es Putrefacción Esta Es Una Actitud El Señor Siempre Le Dijo A Los Disípulos Que De De Los Fariseos De Las Ideas De Los Pensamientos Fariseístas Y Caminar Como Caminó Jesucristo Como Caminó Jesucristo Humilde Sencillo Sacrificado Para Salvar A Lo Que Se Había Perdido Y Esto Aquí Está Bien Claro En El Nombre Del Señor Que Es Más Fácil Que Pase Que El Cielo Y La Tierra Cuando Está Hablando Aquí Es Más Fácil Que Se Cabe Esta Palabra Esta Palabra Nadie La Podrá Eliminar Esta Palabra Aunque Muchos Se Molesten Lo Que Han Querido Agregarle Lo Que Han Querido Quitarle Se Han Frustrado Porque Se Han Frustrado Tan Sencillamente Porque La Palabra De Dios Es Una Ley Esa Esa Una Ley Y Cual Es La Palabra De Dios Que El Que Le Quite O Le Ponga El Que Quiera Andar En Desorden Fuera Como Cristo Anduvo Anda Mal Pero Damos Gracias A Dios Que A Través De Esta Palabra Nosotros No Andamos Bien Mal Sino Que Andamos Bien Como Andamos Bien Andamos Haciendo Campaña Andamos Haciendo Culto Andamos Predicando Y Le Decimos A Los Pecadores Que Cristo Salva Que Cristo Sana Y Que Viene Por Segunda V Su Mujer Dice Acá Y Se Casa Con Quien Con Otra Que Sucede Adultera Y El Que Se Casa Con La Repudiada Del Marido Adultera Yo Quiero Llevar Esto A Dos Términos Y Vamos A Salir Primero En El Área Literal O Sea En La Parte Expresiva En La Parte Moral En La Parte De Las Leyes Porque Aquí Estamos Claro Jesucristo Es El Reino Que Ha De Seguir Pero Establecieron Las Leyes Que Nos Siguen Diciendo Que Es Lo Malo Pero Sigue Estando Cristo Con Nosotros Para Ayudarnos A No Hacer Lo Malo Pero Que Sucede Aquí Cuando Habla De Este Tipo De Persona Puede Ser Mujer Puede Ser Hombre Cualquier Tipo De Sexo Que Toma La Locura De Abandonar Al Marido O El Marido Abandonar A Su Mujer Comete Adulterio Y Hoy Una De Las Cosas Que Se Ha Visto Es Porque Le Conviene Por Conveniencia Hay Personas Que Le Gusta Dejar A La Mujer Algunos La Dejado Porque Ya Están Viejas Que Quizás Entonces A Lo Mejor Este Ya No Tienen Ese Físico Que Tuvieron Antes Sus Partes Ya Están Deterioradas Porque Durito Ahora Son Unos Senos Quizás Que No Tienen La Misma Flexibilidad Pero Porque Estaba Dando De Mamantar Y Ha Estado Criando Una Familia Entonces El Hombre No Quiere Ahora Que Pasa La Mujer Asustada Porque El Hombre La Quiere Dejar Corre A Meterse A Una Clínica A Mandarse Operar Porque Quiere Tener La Mujer Quiere Tener Al Hombre Cerca Porque Pueda Engañar Las Leyes Aquí Usted Las Podrá Comprar Si Tiene Dinero Pero A Dios Nunca Lo Va A Comprar Ni Tampoco Lo Va Engañar Dios Conoce Su Corazón Si Usted Está Dejando A Su Mujer Mintiendo Para Que Para Decir Que Ella Oiga Bien Adultero Fornicó Y Por eso La Va Dejar Porque Es La Única Manera De Dejarla Para Cuando Una Mujer Está Portándose Bien Cuando Una Mujer Está Cumpliendo Con La Parte Maternal En Su Casa Y El Trabajo Ayudando A Su Marido Y El Marido Lo Deja Ese Es Un Criminal Es Un Pariseo Que El Señor Lo Reprenda Hoy En Día Algunos Se Aprovechan Porque Quieren Quedarse Con Los Bienes De La Mujer Si La Mujer Tiene Bienes Hoy En Día Igualmente La Mujer Y Hacen Oiga Hacen Fraudes Hacen Todas Estas Cosas Como Para Que Estas Personas Le Puedan Quedar La Finanza Le Puedan Quedar De Los Bienes Pero Hoy Hay Leyes Que Indican Que Al Marido O A La Mujer La Mujer Lo Que Tiene Es De Ella O Vice Versa Así Que Hoy No Se Puede Meter En Eso Porque Hay Abogados Que Van Inmediatamente A Actuar Cuando Aquella Mujer Sea Dirigida O Sea Asesorada Esta Mañana Nosotros Tenemos Que Saber Que Ese Es Es Un Tipo De Adulterio Pero Yo Quiero Cerrar Con Un Adulterio Y Es El Adulterio Espiritual A mí Me Llama Mucho La Atención Santiago Aquello Que Se Hicieron Amigos Del Mundo Y Él Dice Oh Almas Adulteras No Sabéis Que Hacerse Amigo Con El Mundo Se Hace Enemigo De Dios Que Indica Esto Hay Personas Que Quieren Amar A Dios Quieren Andar Con Dios Pero Lamentablemente Amando Y Andando Con Dios Que Pasa Terminan Cometiendo Adulterio Porque Ellos Quieren Amar A Dios Pero Quieren Seguir En El Adulterio Quieren Seguir En La Fornicación Quieren Seguir En La Droga Quieren Seguir En El Pecado Pero El Que Anda Con Dios El Que Realmente Tiene A Dios El Que Cuenta Y Esperanza Con La Salvación Tiene Que Apartarse De Eso Porque La Biblia Dice Que De Modo Que Si Alguno Ten Cristo Nueva Criatura Es Pobre De Aquel Usted Es Un Adultero Con Ideas Fariseísta Porque Usted No Tiene Que Irse A Donde Usted Quiere Usted Tiene Que Estar A Donde Dios Lo Llamó Y Aunque Esté Pasando Por Dificultades Aunque Esté Pasando Por Problemas Es Allí Y Déjeme Decirle Si Usted Quiere Mantenerse Firme Fiel Con El Señor Sin Comete Adulterio Obedezcale Porque En Esta Mañana Dios Nos Está Hablando Que Dios Le Bendiga Y Que Dios Le Guarde Tremendo Pablo Coy Señor Muy Buenas Estas Dos Explicaciones Que Se Han Dado El Día De Hoy En Este Bonito Capítulo De Lucas 16 Tremendo Aprendí Muchísimo En Respecto A La Ley Verdad Y Hasta El Profeta Juan El Bautista Muy Lindo Y Porque Bueno Porque Apuntaban Hacia El Mesías Que Gran Lección De Verdad Que Cuanto Nos Falta Aprender De Estas Cosas Y Ahora Pues Oyendo A Leví Muy Bueno Lo Que Jesucristo Quiso Explicar Con Respecto A El Divorcio Ahora Empezamos Una Nueva Historia Jesucristo Siguió Enseñando Y en Medio De Su Enseñanza Lanzó Pero Una De Las Historias Más Conmovedoras Y Más Claras Y Sencillas Que Hablan De Lo Eterno La La Vida Eterna Con Cristo Jesús En Las Moradas Celestiales O La Vida Eterna Con Satanás Sus Demonios En El Infierno Sería Muy Propicio Empezar Esta Esta Historia O Esta Lección Con Una Pregunta Donde Pasaras La Eternidad Donde Vas A Pasar Tu Vida La Vida Después De La Muerte A Donde Va A Llegar Tu Alma De Eso Vamos A Estar Hablando Desde Este Momento Versículo 16 En Adelante Hasta El Final De Este Capítulo 16 Versículo 19 De Este Capítulo 16 Soltando Esa Pregunta Empezamos El Versículo 19 Diciendo Había Un Hombre Rico Que Se Vestía De Púrpura Y De Lino Fino Y Hacía Cada Día Banquete Con Esplendidez Había También Un Mendigo Llamado Lázaro Que Estaba Echado A La Puerta De Aquel Lleno De Llagas Y Ansiaba Saciarse De Las Migajas Que Caían De La Mesa Del Rico Y Aún Los Perros Venían Y Le Lamían Las Llagas Fíjate Las Dos Caras De La Moneda Por Una Cara Un Rico Con Toda Su Pompa Con Todas Sus Riquezas Dice Aquí Que Se Vestía Y Atención A Esto Porque Quisiera Profundizar Un Poquito Sobre Esto De Vestirse Dice Acá Que Se Vestía De Lino Fino Y Se Vestía De Púrpura Prácticamente Pura Calidad El Hombre Buscaba Su Propio Placer El Hombre Trataba De Buscar Los Mejores Vestidos Lo 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 Más Calidad Que Era La Púrpura Hablar De La Púrpura En Aquel Entonces Hermano Era Tremendo Era Muy Fino Hablar De Lino Fino Su Palabra Lo Dice Y Estas Eran Sus Grandes Vestiduras De Este Hombre Millonario De Este Hombre Rico Que Se Preocupó Solo Por Lo Material Se Preocupó Solo Por Sus Vestidos Se Preocupó Solo Por Sus Amigos Se Preocupó Solo Por Hacer Banquetes Con Esplendidez Y Demostrarle A sus Amigos A sus Vecinos Demostrarle Al Mundo Que El Tenía Mucho Dinero Y Que Utilizaba Las Mejores Ropas De Aquel Entonces Y Esto Es Tremendo Porque Es Prácticamente Lo Que Se Repite Hoy Día Cuanta Gente Se Preocupa Más Por Lo De Afuera Que Por Lo De Adentro Se Preocupa Más Por Lo Exterior Que Por Lo Interior Se Preocupan Más Por Darle A Conocer Al Mundo Que Ellos Tienen Bastante Y Que Pueden Vivir Con Esto Con Aquello Y Cuanta Gente Se Preocupa Por El Vestido Material Pero Descuida El Vestido Espiritual Y Hay Gente Que Corre Y Corre Se Afanan Por Alcanzar Carros Títulos Posesiones Por Alcanzar Buenos Trajes Buenos Vestidos Pero Se Van Descuidando Y Su Vida Espiritual Está En El Caos Su Vida Espiritual Se Va Deteriorando Y Hoy Me Gustaría Por Favor Hacerte Reflexionar No Solamente A Los Que Están Presente Los Ministros Del Señor Sino A Todos Los Que Me Ven Me Oyen En Cualquier Parte Del Mundo No Es Malo Tener Carro Tener Casas Tener Posesiones Tener Ganado Eso No Es Malo Lo Malo Es Poner Nuestro Corazón Poner Toda Nuestra Atención En Las Cosas Materiales Y Olvidarnos De Lo Más Importante Que Es Hacer Tesoros En El Reino De Los Cielos Olvidarnos De Lo Espiritual Olvidarnos Del Que Nos Da El Aire El Que Nos Da La Fuerza El Que Nos Da La Vida Para Nos Poder Adquirir Y Obtener Lo Que Hoy Tenemos Olvidarnos Olvidar Olvidarnos Del Que Nos Da La Salud Para Poder Trabajar Que Triste Que Lamentable Es Esta Historia Por Este Hombre Rico Que Se Vestía De Lino Fino De Púrpura Y Hacía Banquetes Con Esplendidez Para Demostrarle Al Mundo Que Él Tenía Bastante Pero Lamentablemente No No Le prestó Atención A lo Espiritual Descuidó Totalmente Su Vida Espiritual De Que Vale Estar Bien Vestido Si Por Dentro Lamentablemente Estoy Lleno De Avaricia Estoy Lleno De Engaño Estoy Lleno De Falsedad De Que Le Vale Al Hombre Alcanzar Todo El Mundo Si Pierde Su Alma En El Infierno Sería Muy Recomendable Sopesar Las Dos Cosas Lo Espiritual Y Material Pero Más A lo Espiritual Porque Por muy Bonito Que sea El Traje Que Usted Cargue O Que Cargue Yo Por muy Bonito Que Sea El Vestuario Que Carguemos Por Fuera Mire No Pasa Mucho Tiempo Cuando La Misma Polilla Se Lo Come Cuando Se Va Desteriorando Se Va Acabando Usted Lo Lava Hoy Lo Lava Mañana Y Ya Va Perdiendo La Calidad Que Tenía Mientras Que Si Tu Te Preocupas Por Lo Interno Por Vestirte De Cristo Vestirte De Santidad Vestirte De Amor Si Si Tu Te Preocupas Por Vestirte De Lo Espiritual Pues Aunque Esto Por Fuera Se Vaya Degastando No Instante El Interior Se Va Renovando De Día En Día De Estas Cosas Carecía Este Pobre Rico Que Era Tan Rico Tan Rico Que Lo Único Que Tenía Era Esas Riquezas Pero Era Pobre En Lo Espiritual Que Dios Nos Ayude Para Preocuparnos Más De Lo Espiritual Que De Lo Material En El Versículo 20 Dice Había También Un Mendigo La Otra Cara De La Moneda Era Un Pobre Hombre Lázaro Lleno De Llagas El Pobre Hombre Sus Amigos Sus Compañeros Su Vestuario Era Precisamente Hermano Tirado En El Suelo Lo Acompañaban Los Perros Que Le Lamían Las Llagas Y Dice Aquí Que El Pobre Hombre Deseaba Saciarse De Las Migajas Que Caían De La Mesa De Este Millonario De La Mesa De Este Hombre Que Tenía Muchas Posesiones Era Pudiente Pero El Hombre Nunca Bajo Su Serviz Para Mirar A Ese Pobre Mendigo Y Extenderle La Mano Ayudarlo Darle De Esos Vestidos Cubrirlo Pagarle Un Médico Que Que Atendiera Pagarle Una Medicina Que Lo Ayudara Con Su Enfermedad Nunca Este Millonario Bajo Su Mirada Para Poder Atenderlo Es Triste Que Lamentable De Verdad Sabes Que Dice La Biblia La Biblia Dice Hermano El Que Tiene Dos Túnica El Mensaje Del Último De Los Profetas Que Hablaba Mi Padre El Cuando Apareció Juan El Bautista Apareció Diciendo Bueno Porque La Gente Le Dijo Ay Nosotros Que Vamos A Hacer Bueno El Que Tiene Dos Túnica Dele Una Al Que No Tiene Y Al Que No Tiene Que Comer Mire Proveale Por Favor Pero Comparte Lo Que Tú Tienes Hay Gente Que Son Tan Miserable Pero Tan Miserable Que Prefieren Botar La Comida Prefieren Botar Los Vestidos Que Ya No Les Queda Prefieren Agarrarlos Y Tirarlos Y Botarlo Que Regalárselo Al Pobre Al Necesitado Que Compartir El Alimento Con Aquel Que Necesita Y Eso Si Es Lamentable Y Aquí Quiero Por Favor Tu Atención Porque La Biblia Dice Que En El Juicio A Las Naciones Habrán Unos A La Derecha Y Unos A La Izquierda A Los De La Izquierda El Señor Les Dirá Apartaos De Mí Malditos Hacedores De Iniquidad De Maldad Nunca Os Conocí Porque Tuve Ámbare Y No Me Diste De Comer Tuve Sed Y No Me Diste De Beber Fui Forastero Estuve En La Cárcel No Me Visitaste Estuve Desnudo Y No Me Cubriste Ah Ellos Van A Replicar Ellos Le Van A Decir A Su Majestad Ellos Le Van A Decir Al Rey Al Señor Señor Cuando Te Vimos Hambriento Sediento Cuando Te Vimos En La Cárcel Cuando Te Vimos Desnudo Y No Te Cubrimos Y El Señor Se Le Quedará Mirando A Los Ojos Y Les Dirá Por Cuanto No Lo Hiciste A Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños A Mí Tampoco Me Lo Hiciste Hermanito Que triste Será Para Ellos Pero Gloria A Dios Por Los Que Hemos Tratado De Cumplir Con Los Mandamientos Los Que Hemos Tratado De Hacer Lo Que Dice La Palabra De Dios Compartir El Pan Con El Hambriento El Verdadero Ayuno Es Que Tu Partas Tu Pan Con El Hambriento Pues Ahí Estarán También A La Derecha Los Que El Señor Les Dirá Ven Benditos De Mi Padre A Heredar Lo Que He Preparado Para Vosotros Porque Tuve Hambre Y Si Me Diste De Comer Tuve Sed Y Me Diste De Beber Aquellos Recibirán Condenación Recibirán Maldición Pero Nosotros Recibiremos Bienaventuranzas Nosotros Recibiremos Recompensa Nosotros Recibiremos Lo que Ha sido Heredado Para Todo Aquel Que Compartió Este Rico No Por Ser Rico Se Perdió No Por Ser Rico No Tuvo La Vida Eterna Con Cristo Jesús Si No Por Ser Miserable Por No Compartir La Biblia Enseña La Biblia Enseña Que Hay Una Corona Preparada Para Todo Aquel Que Hace Lo Que Estoy Diciendo Hoy Aparte De La Vida Eterna Aparte De Heredar El Reino Preparado Para Nosotros Hay También Una Corona Y Esa Corona Estará Adornada Con Perlas Preciosa Por Cada Gesto De Amor Que Tú Hagas Por Cada Compartir Que Tú Hagas El Señor Te Premiará De Ti Depende Si La Corona Está Adornada Bien Hermosa Bien Bonita O Si La Corona Lamentablemente Está Bueno Sin 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 Esa Perlas Preciosa Que Dios Nos ayude Y que cuando veamos al desnudo y al necesitado Nos detengamos Para cubrirle Quiero terminar con esto Un gran millonario Un Un hombre Un ingeniero Que ya tenía su buena camioneta Tenía su Su tremenda Hacienda Un hombre que con sudor Con trabajo Obtuvo lo que obtuvo Un día Y Frenó Frente A la Panadería Se bajó Rápidamente Cerró la puerta Tras Tras Y Se Acercó En el Mostrador Ya la Gente lo Conocía Todas las Tardes Él pasaba Por allí Y pedía su Bolsa De pan Su Litro De leche Y pedía un Chocolate Para su Amada Esposa Porque era Un Hombre Bueno Un Hombre Que hacía Buenas Obras Y el Hombre Se le Acercó Le dijo Allí En el Mostrador Al Panadero Ya me Tienes Listo Lo Mío Ya era La hora Cuando Su bolsa Con la leche Y el chocolate Para su Esposa Se le Acerca Un Niño Y Lo Tocó Por aquí Por debajo En el Pantalón Le aló El pantalón Y le Hizo Con las Manitos Así Unos Ojitos Llorosos Y Con la Manito Le hizo Hacia Arriba Pidiéndole Que por Favor Le diera Algo Para Comer Aquel Ingeniero Ni Siquiera Se Dobló Sino Que Se Agachó Y Le Dijo Que Necesitas Hijo Aquel Niñito Le dijo Quiero Un Pan Quiero Leche Para Comer Y Para Llevarle A mi Madre Y A mis Ocho Hermanitos Que Están En Casa Aquel Hombre Se Le Acercó Y Le Dijo Al Panadero Por Favor Dale Todo Lo Que Este Niño Te Pida El Mismo Levantó El Niño Lo Cargó Y Le Mostró Los Chocolates Le Mostró Los Panes De Diferentes Tipos Pan De Guayaba Pan De Queso Le Dijo Pide Papá Lo Que Tú Quieras Pide El Niño Peló Los Ojitos Se Emocionó Y Empezó A Pedir De Este Y De Aquel Y De Aquel Y Se Alegró Tanto El Niño Que Pidió Un Jugo Y Pidió De Todo Le Prepararon Tremenda Bolsa Con Todo Lo Que Ingeniero Pagó Todo Le Di Un Besito Al Niño En La Frente Y Cuando Se Iba A Ir A Su Camioneta Para Montarse Y Seguir Su Camino Aquel Niño Se Le Pegó Corriendo Atrás Lo Volvió A Tocar En El Pantalón Lo Aló Y Se Le Quedó Mirando Con Unos Ojitos Hermosos Y Le Dijo Señor Usted Es Dios Usted Es Dios Y Aquel Ingeniero Se Le Quedó Mirando Y Le Dijo Por Que Me Preguntas Si Yo Soy Dios Lo Que Pasa Es Que Mamahita Todos Los Días En La Mañana Nos Lee La Biblia Y Mamahita Nos Dice Que Dios Es Bueno Que Dios Es Bueno Que Dios Es Dador Aleluya Y Mamahita Todos Los Días Nos Enseña Y Nos Dice Así Como Dios Es Bueno Hijos Míos Sean Ustedes También Bueno Compartan De Lo Poco Que Ustedes Traen A La Casa Si Ven A Un Borrachito En La Calle A Un Necesitado Compártan Le Piquen El Pan Por La Mitad Y De Le A E Necesitado Sean Bueno Así Como Dios Es Bueno Aquel Ingeniero Comenzó A Llorar Aquel Ingeniero Abrazó Al Niño Y Le Dijo No Hijo Yo No Soy Dios Pero Si Tengo A Dios Aquí Adentro En Mi Corazón Yo También Leo La Biblia Y Le He Enseñado A Mis Hijo Lo Que Tu Mami Te Ha Enseñado A Ti Ven Món Tate Conmigo En La Camioneta Dime Donde Vives Que Te Voy A Llevar A Tu Casa Que Lindo Permita Dios Que Este Corazón Amable Sea El Corazón Nuestro Pastores Hombres De Dios Vamos A Agacharnos Para Ver La Necesidad No Seamos Ingratos Injustos Vamos A Ayudar Al Necesitado Al Que Tiene Por Favor Comparta Con No Sea Mezquino No Sea Avaro Por Favor Suelte La Mano Y Comparta Con El Necesitado Que Dios Te Bendiga Vamos A Seguir Oyendo Esta Historia Del Rico Y De Lázaro Que Más Sucedió Con Esta Historia Que Dios Te Bendiga Gloria a Dios Ajá Tenemos En Nuestras Iglesias Lo Que Llamamos La Cesta Del Amor Por Favor Nunca Te Acerques A Aunque Sea Una Cajita De Fósforo Aunque Sea Medio Kilo De Espagueti Algo Pero Acércate Con Algo Para La Cesta Del Amor Que Esa Cesta Sirve Para Darle A Una Familia A Dos Familias Para Darle Al Necesitado Que Dios Te Bendiga Gloria Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Evangelio de Lucas Capítulo Dieciséis El que Estamos Estudiando Verso Veintidós Y Verso Veintitrés Aconteció Que Murió El Méndigo Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Y Murió También El Rico Y Fue Sepultado Y En El Hades Alzó Sus Ojos Estando En Tormento Y Vio De Lejos Abraham Y Al Ázaro En Su Seno Es Tan Extraordinario Lo Que El Señor Ha Revelado En Voz De Sus Siervos Los Hermanos Que Han Participado Hasta Este Momento Extraordinaria Historia Que Hemos Recibido En Labios De Nuestro Hermano Juan Pans Es Es Necesario Que Usted Y Yo Mi Amigo Mi Amiga Mi Hermano Mi Hermana Podamos Tener En Cuenta Que En Algún Momento Determinado Nuestra Vida Nuestros Días Llegarán Al Final Hay Un Final Del Camino Para Todos Los Seres Humanos Usted Debe Decidir Donde Pasará La Eternidad Lo Que Estamos Viviendo Es Transitorio Usted Seguramente Piensa Aferrándose A lo Que Tiene Que Su Vida Es Muy Perdurable Y Que Tendrá Larga Vida En La Faz De La Tierra Sin Embargo Permítame Decirle Que Sus Días Y Mis Días Por Muy Largos Que Sean Son Cortos Tenemos A un Hombre Rico Que No Pudo Ver La Oportunidad Para Arrepentirse Y Convertirse De Su Egoísmo A La Vida Del Compartir Del Amor Es Que Dios Todopoderoso Le Colocó Un Instrumento A La Puerta De Su Casa Ese Instrumento No Era Como El Rico Quizás Se Lo Imaginaba Era Lázaro Un Leproso Un Hombre Desventurado Aparentemente Un Hombre Que No Tenía Riquezas Materiales Pero Era El Instrumento Que Dios Estaba Utilizando Para Para Dar La Oportunidad Al Rico El Rico Nunca Vio A Lázaro Como Una Oportunidad Para Vivir Eternamente Por Lo Tanto No Podía Brindarle El Amor El Cariño El Afecto Que Un Semejante Puede Brindar A Otro Esta Historia Representa El Egoísmo Terrible De Un Hombre Que Prefirió Una Eternidad Sin Dios Y Representa A Un Hombre Humilde De Escasos Recursos Por No Decir No Tener Nada Que Era Instrumento De Dios Para Que El Rico Se Salvara Aconteció Que Murió El Méndigo Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Murió Fue Llevado Por Los Ángeles Al Lugar De Reposo Era Transitorio Su Su Sufrimiento Recuerdo Lo Que Una Vez Dijo El Hermano Henry Aldana Dijo Que Lázaro Era Tan Bondadoso Que Hasta Las Llagas Compartía Si Las Compartía Con Los Perros Y Los Perros Lamían Sus Llagas El Rico Era Tan Egoísta Y Tacaño Que No Dejaba Que Ni Siquiera Las Migajas Saciaran El Hambre De Lázaro Muere Lázaro Va Al Lugar De Reposo Cumplió Su Misión En La Tierra Todos Nacemos Con Propósitos Y Allí En Ese Lugar Fue Consolado Para Siempre Pero La Biblia Dice En El Verso 23 En El Verso 22 Continúa Diciendo Y Murió También El Rico Y Fue Sepultado Y En El Verso 23 Y En El Hades Alfó Sus Ojos Estando En Tormento Y Vio De Lejos A Afra Am Y A Lázaro En Su Seno El Rico También Murió Y Fue A Ese Tormento Terrible Ese Tormento Al Cual Se Le Llama Infierno Recordemos La Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Juan 14 14 Vosotros Sois Mis Amigos Si Haceis Lo Que Yo Os Mando Recuerde Lo 14 Y Esto Es Lo Que Yo Os Mando Que Os Améis Unos A Otros El Rico Fue Al Lugar De Tormento Porque No Se Convirtió En Amigo De Jesucristo El Amigo De Jesucristo Es Aquel Que Tiene La Facultad De Amar Si Usted No Puede Amar Y Compartir Con Su Semejante Lo Que Dios Le Ha Dado Lo Que Dios Le Ha Puede Vivir Eternamente En La Cobertura De Dios Recuerde Las Palabras Que El Señor Reveló A Través De Su Siervo El Doctor Puertas Hoy Mismo Inicio Del Matutino No Ponga El Corazón En Las Cosas Materiales Usted Vino Desnudo Y Desnudo Se Va De Este Mundo Tú Puedes Hacer Feliz A Mucha Gente Con Las Posesiones Que Dios Te Ha Dado Recuerda Eso Recuerda Compartir Recuerda Ser Distinto Recuerda Que Dios Colocó Un Instrumento Para Que Te Arrepientas No Importa La Condición Que Tenga Recuerda Que Jesucristo Te Ama Y Que Usted Necesita Realmente Corregir Sus Pasos No Seamos Egoístas No Seamos Avaros Por Favor Dios Es Bueno Había Un Hombre Pescando A Profundidad De Alta Mar Y Aquel Mar Azul Era Adornado Por Las Bulbujas Cuando Caía La Red A Las Alturas Estaba Una Gaviota La Gaviota Miró Al Pescador Se Quedó Observando Que Sacó Algunos Peces En La Red Y Dijo Dios Mío Por Que No Me Distes La Dicha De Convertirme Haber Nacido Como Ese Pescador Que Puede Sacar Varios Peces Al Lanzar Su Red Mientras Que El Pescador Alzó La Vista Vio La Gaviota Y Dijo Dios Mío Por Que No Me Has Permitido La Dicha De Ser Como La Gaviota Que No Necesita Lanzar La Red Ni Bogar Mar Adentro Sino Que Desde La Altura Mira Su Presa Y La Domina No Importa A ¿Quién Te Quiere Parecer Yo Le Indico A Usted En El Nombre De Dios Que Se Parezca Jesucristo Jesucristo Es El Guía Para Todos Nosotros Dios Le Bendiga Y Dios Le Guarde Adelante Pastor Morley Gloria a Dios Estamos Viendo El Comentario De Rico Y Lázaro Me Corresponde El Versículo 24 Y 25 Dice La Manera Siguiente Entonces Él Dando Voces Dijo Padre Abraham Ten Misericordia De Mí Y Envía Lázaro Para Que Moje La Punta De Su Dedo En Agua Y Refresque Mi Lengua Porque Estoy Atormentado En Esta Llama Pero Abraham Le Dijo Hijo Acuérdate Que Recibiste Tus Bienes En Tu Vida Y Lázaro También Males Pero Ahora Este Es Consolado Aquí Y Tú Atormentado Gloria a Dios Que Dios Nos Bendiga Bien Vemos Entonces Este Comentario Que Está Haciendo El Señor Jesucristo Para Una Reflexión Hoy A A Los Hombres Vemos Hermanos Que El Hombre Rico Está Arrepentido De Verdad Está Arrepentido Porque Está Pidiendo La Misericordia De De Lázaro Que Moje Su Punta De Su Dedo Y Refresque Su Lengua Porque Está Atormentado Pero Vemos Nos Otro Aquí Que El Hombre Espera Todos Estos Momentos Para Llegar A Este Lugar Recuerde Esto Jesucristo Está Hablando A Los Hombres Para Que Se Aperciba De Este Tormento Que Puede Venir Para Usted También Escuchen La Palabra De Dios Habla Muy Claro A El Hombre Y En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 3 Habla Sobre La Iglesia De Sardis Con Cinco Caracteres Muy Buenos Para Reflexionar Dice Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Oído Y Guárdalo Y Arrepiéntete Una De Las Cosas Que El Rico No Tuvo Que Ver Porque No Recordó La Palabra De Los Profetas Que Era Predicada El Segundo No Recibió Hay Que Recibir La Palabra La Salvación Hay Que Recibirla Y Otro Es Oírla Y Otro Es Guardarlo Porque Hay Que Guardar La Palabra Para Liberarnos De Todos Estos Males Que Apuntan Al Hombre Que No Tiene A Dios Y El Último Carácter Es Arrepiéntete Si El Hombre No Se Arrepiente Tendrá Grandes Problemas E Irá A Este Mismo Lugar Llamado Infierno Llamado Hena Llamado Tormento A Todo Aquel Que No Escuche Que No Tenga Esta Oportunidad Hoy Dios La Está Dando A Través De Estos Medios Del Matutino De La Palabra Predicada A Través De Los Evangelistas Hoy Se Está Dando Esta Oportunidad Para Que El Hombre Mire Escuche Oiga La Palabra Del Señor Porque Porque Entonces Vendrá A Este Lugar Y Parecer Así Según Lo Que Dice La Palabra Que El Infierno Se Está Llenando De Hombres Y Mujeres Arrepentida Pero Para Que Van A Arrepentirse Cuando Estén En El Infierno Hoy Hoy Es El Día De Salvación Si Escuchas Hoy Su Voz No Endurezca Vuestro Corazón Y Hoy Te Está Hablando A Ti Por Medio De Esta Palabra Así Con Que Tú Tienes Que Oír Para Que No Vengas A Este Lugar De Tormento El Versículo 25 Dice Pero Abraham Les Dijo Hijo Acuérdate Que Recibiste Tus Bienes En Tu Vida Y Lázaro También Males Pero Ahora Este Es Consolado Y Tú Atormentado Dios Les Bendiga Y Dios Les Guarde Amén Alabado Sea El Nombre Del Señor Gloria Al Nombre Del Señor Continuamos Con Esta Hermosa Enseñanza La Biblia Nos Enseña Dice Además De Todo Esto Una Gran Cima Está Puesta Entre Nosotros Y Vosotros De Manera Que Los Que Quisieren Pasar De Aquí A Vosotros No Pueden Ni Allá Pasar Acá Entonces Le Dijo Te Ruego Pues Padre Que Le Envíes A Casa De Mi Padre El Señor Dejó Una Gran Enseñanza Después De La Muerte Si No Hay Arrepentimiento Acá En La Tierra No Hay Misericordia Este Hombre Pidió Misericordia Pero Ya No Había Misericordia Él Había Escogido Camino Estás Escogiendo Tú Hoy ¿Qué Haces Tú Mientras Estás En Vida Dos Cosas Quiero Enseñar Rápidamente La Cual Quiero Que Te La Lleves En Tu Corazón Y Es Que Tú Debes Hacer Cosas Mientras Estás Vivo Acá En La Tierra Número Uno Es Arrepentirte Número Dos Es Alzar Tus Ojos Al Cielo Y Rogarle Al Señor Mientras Estás Vivo Este Rico No Se Arrepintió Tampoco Alzó Sus Ojos Al Cielo Mientras Estaba En Vida Ni Tampoco Rogó A Dios Mientras Estaba En Vida Después Que Murió Entonces Se Arrepiente Después Que Muere Entonces Alza Sus Ojos Estando En Tormento Dice La Biblia Y Luego Ruega Dice El Versículo Dice Rogando Entonces Dijo Te Ruego Pues Padre Que Triste Y Lamentable Cuando Hoy En Día Muchas Personas Están En Tormento Cumpliendo Cualidades Que Pudieron Ver Cumplidas Acá En Vida Cumpliendo El Arrepentimiento Pero Ya No Hay Oportunidad No Hay Oportunidad Para El Hombre Impío Después Que Muere Ahora Mientras Estamos En Vida Hay Esperanza Hay Oportunidad Hoy El Señor Te Ha Dado Una Nueva Oportunidad Quizás Usted Dice Yo Estoy Esperando Un Llamado Especial Hoy El Señor Hace Un Llamado Especial En Tu Vida Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Guarde Glor En Llamado Ave Gracias por ver el video.